¿Se nota? ¿Se alcanza? Intentaron prender lo que sería una bomba Molotov para enfrentarse con carabineros. Pero por su mala manipulación pusieron en peligro los terrenos de la Universidad Técnica Federico Santa María de Quilpue. Las llamas avanzaron rápidamente mientras carabineros intentaba apagar el fuego desde el troncal urbano. Finalmente fueron los mismos encapuchados los que con extintores lograron controlar lo que pudo ser un lamentable incendio. En el lugar donde ellos estaban alejados, preparando al parecer bombas de carácter incendiaria, artefacto de carácter incendiario, al parecer una mala manipulación, un error en su fabricación y elaboración, se le arrancó las llamas, lo que nos obligó incluso a acercar nuestro propio carro lanzaguas para tratar de apagar las llamas. Y eso da un poco cuenta del peligro que tienen manipular estos elementos. Fueron cerca de 15 encapuchados los que se enfrentaron a personal de carabineros, manifestando su rabia en relación a lo ocurrido el pasado jueves, donde dos jóvenes universitarios perdieron la vida tras finalizar la marcha convocada por los estudiantes en Valparaíso. Fueron sus compañeros de universidad los que intentaron convencerlos de no lanzar piedras, pero no dio resultado. Tras una asamblea realizada en el lugar, continuaron lanzando objetos contundentes, por lo que se mantuvo cortado el tránsito del lugar por cerca de tres horas. Esto parte alrededor de las 10 y media de la mañana con una manifestación pacífica, entendible por las circunstancias que se está viviendo en estos días en el país. Y que ustedes pudieron apreciar que se negoció, se dialogó, carabineros contuvo, protegió, y hizo los desvíos necesarios para generar la mínima molestia al resto de las personas. Manifestación que comenzó de manera pacífica, pero que terminó con algunos disturbios y sin detenidos. Gracias. 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 Gracias.